Hola, futuro ingeniero de sonido. Sé que estás interesado en nuestro curso intensivo de postproducción de audio y sonido. Hasta la fecha, hemos cambiado la vida de muchas personas, transformando empíricos a ser profesionales del audio. Este año, sácale el mayor provecho a tu home studio o cualquier estudio de grabación. Este curso está dirigido a productores, sonidistas, cantantes, músicos, DJs, estudiantes y público en general. ¿Qué aprenderás? Nuestro curso está dividido en cuatro módulos. En el primero, aprenderás a usar paso a paso el programa más utilizado por los profesionales del audio, que es Pro Tools. Luego, entrarás al módulo de edición, donde aprenderás a afinar voces e instrumentos. También harás cuantización, elastic audio y edición no lineal. En el tercer módulo, aprenderás las bases de la mezcla discográfica, como análisis de mezcla, estructura de ganancia, procesos dinámicos y efectos. Y en el cuarto módulo, aprenderás a masterizar cualquier proyecto de audio con plantillas de mastering, procesos, medidores y mastering discográfico. Ojo, no necesitas ningún requisito. Aquí te daremos todas las herramientas y guías que necesites. Los egresados de este curso podrán desempeñarse en cualquier estudio de grabación. Además, pueden formar parte del equipo de producción audiovisual en canales de televisión, estaciones de radio o agencias de publicidad. Nuestros estudiantes AES tienen estos beneficios. Te obsequiaremos el DAO Pro Tools versión 10, más el paquete de plugins Waves para PC o Mac. Tendrás asesoría personalizada durante el curso. Al culminar, te otorgaremos el diploma oficial de AES. Y eso no es todo. A los tres mejores estudiantes de la temporada, se les otorgará un reconocimiento especial. Y tendrán la oportunidad de trabajar dentro de nuestro estudio de grabación abierto al público. ¿Vas a perder esa oportunidad? Miles de egresados respaldan nuestra experiencia. Únete a la nueva generación de sonidistas. Estudia en AES y vive tu sueño.